Se encuentra situada completamente en el hemisferio sur y casi enteramente al sur del círculo polar antártico. Está rodeada por el océano que lleva su nombre y contiene el polo sur geográfico, por lo cual es también conocida como polo sur. En su conjunto es el territorio más alto del mundo y posee las mayores reservas de agua dulce de todo el planeta. En el video de hoy abordaremos la Antártida, el desierto blanco. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Estoy muy contento, hemos llegado a los mil suscriptores y por eso les traigo un especial. Hablaremos del continente blanco, la Antártida. Pero antes te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y hagas clic en la campanita para recibir las notificaciones. De esta manera me ayudas un montón a poder seguir mejorando los videos y subir nuevo material. Existen diferentes mitos sobre el descubrimiento de la Antártida, como el de la Terra Australis Ignota, la tierra desconocida del sur, que solía aparecer en los mapas antiguos. Sin embargo, el consenso científico afirma que en la Antártida fue el último continente en ser descubierto y colonizado por los seres humanos. Siendo avistada por primera vez en 1603 por el navegante español Gabriel de Castilla. Posteriormente en 1820 fue avistada por los exploradores rusos que descubrieron la barrera de hielo Fimbul. El continente, sin embargo, permanecía inexplorado casi todo el siglo XIX debido a su ambiente hostil y el aislamiento que posee. El primer desembarco sobre tierras antárticas fue en 1853 por Mercator Cooper, un navegante estadounidense, aunque hay registros de que otro explorador estadounidense, John Davis, realizó el primer desembarco. El 14 de diciembre de 1911 la expedición noruega dirigida por Roald Amundsen se convirtió en la primera en llegar al polo sur geográfico. Como varios gobiernos mantienen bases y estaciones permanentes donde se realiza investigación científica, actualmente poseemos bastante información sobre la Antártida. Sabemos que la población dentro de la Antártida varía según las estaciones, mientras que en invierno hay aproximadamente mil personas, en verano hay cinco mil, ya que las bajas temperaturas condicionan el asentamiento de la población. En la porción reclamada por Argentina, según el censo 2010, viven 230 personas, distribuidas en seis bases permanentes y siete bases temporales. La Antártida cubre una superficie aproximada de unos 14 millones de kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista climático es el continente más frío y más seco. Es por eso que le llamamos el desierto blanco. Además, aunque la extensa masa de agua esté congelada, al igual que el suelo continental, este continente blanco es una zona viviente. La biodiversidad es muy rica, principalmente en la porción marina del océano glacial Antártico. En su espacio costero existen 350 especies de líquenes y algas, musgos, bacterias y dos plantas que florecen. En la parte continental hay una fauna nativa de ballenas, pingüinos y focas. A diferencia del polo norte, el continente Antártico es una masa de tierra sólida, que forma parte de la corteza terrestre, pero se encuentra cubierta por hielo y nieve casi en su totalidad. Tiene una altura promedio de más de 2000 metros, lo que la convierte en la región más alta del mundo en promedio. El macizo Vinson, con una altura de 4892 metros, es el pico más prominente de la Antártida y el octavo del mundo. Las rocas que componen su superficie son ricas en recursos mineros. Existen enormes yacimientos de carbono y de hierro, también de uranio, oro, petróleo y diamantes. Sin embargo, hasta el momento ha sido antieconómico explotarlos, por el frío extremo y las condiciones adversas. Además, explotarlos es potencialmente dañino para el ambiente. Las restricciones del Tratado Antártico limitan su prospección y en 1990 se prohibió la explotación minera por 50 años. Y ya que lo mencionamos, lo vamos a desarrollar un poco más. En diciembre de 1959 se firmó el Tratado Antártico. Los países firmantes fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica y la entonces Unión Soviética. El Tratado Antártico entró en vigor el 23 de junio de 1961, al obtener la ratificación parlamentaria de todos sus signatarios originales. El objetivo era asegurar la libertad de la investigación científica y la cooperación internacional con usos exclusivamente pacíficos. Siete de los doce países firmantes todavía mantienen reclamos de soberanía en distintos sectores de la Antártida. Pero el Tratado prohíbe la realización de explosiones nucleares, la eliminación de desechos radiactivos, las actividades de carácter militar de ocupación, sólo pueden tener apoyo logístico y dedicarse a investigaciones científicas. Desde 1904 la Argentina ocupa el territorio Antártico, cuando allí se instaló una base meteorológica en la península Antártica. En 1948 inició los reclamos de soberanía territorial sobre el sector Antártico-Argentino, definido por el paralelo 60-sur como límite norte y los meridianos 25 grados y 74 grados en longitud oeste. Los argumentos para este reclamo siguen diferentes criterios. Una ocupación eficiente y efectiva, la cercanía geográfica que tienen estos territorios y la continuidad de la cordillera de los Andes en la península Antártica. Teniendo en cuenta este reclamo podemos afirmar que nuestro país es un país bicontinental, ya que abarca dos continentes. Administrativamente para Argentina el área forma parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, integrando el departamento Antártida-Argentina de dicha provincia. Sin embargo, los reclamos de Chile y el Reino Unido se superponen con el argentino. Por ejemplo, el territorio reclamado por el Reino Unido abarca por completo el sector reclamado por Argentina, mientras que el chileno se superpone parcialmente. Desde 1947 de Chile y la Argentina se reconocen mutuamente los derechos de soberanía de estos territorios. Como veníamos diciendo, las precipitaciones en la Antártida son comparables con las zonas más secas del mundo. Así todo, el continente es un generador de hielo natural. En la Antártida se encuentra el 80% del agua dulce de todo el planeta, almacenada en forma de nieve, enormes glaciares y extensos casquetes polares. Hay que tener en cuenta que en nuestro planeta el 97% del agua es salada, solo el 3% es dulce. Ese porcentaje se encuentra en forma de agua subterránea, lagos, ríos, humedad del suelo y en su mayor parte los casquetes polares. Si colocáramos todo el agua dulce del planeta en un balde, la cantidad total de agua dulce sería solo una cucharita de té. En pos de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y del agua dulce del planeta, encontramos algunas curiosidades. En el año 1983 la empresa Konami sacó al mercado un videojuego para consolas llamado Antarctic Adventure. En este juego el jugador maneja un pingüino llamado Penta, que tiene que recorrer 10 bases a través del hielo antártico. Mientras que vas esquivando focas, pozos y grietas en el suelo debes recolectar pescados. Cuando llegas a la base de algún país, izas su bandera y se escucha una rara versión del himno nacional. Otra curiosidad es que en diciembre de 2013, la banda de heavy metal Metallica, realicó un concierto en la Antártida, adjudicándose el valor de haber tocado en 5 continentes. Esta movida fue auspiciada por la multinacional Coca-Cola. El concierto fue realizado con poco público, sin amplificadores y solo siendo escuchado por auriculares. La electricidad para el concierto fue generada con paneles solares y generadores a base de biocombustibles. En conclusión lo que podemos decir es que la población total de la Antártida ha ido aumentando a lo largo de las últimas décadas. Los intereses en torno a los recursos naturales como el agua y los minerales llevan la concepción extractivista a este continente y a problemáticas de índole geopolítica. Teniendo en cuenta que es un continente que tiene una importancia muy grande en la regulación climática y los sistemas terrestres que permiten la vida en la Tierra, su preservación y cuidado resulta obligatorio, como todos los otros. Permitir el desarrollo de actividades extractivas en este territorio solo conducirá a un deterioro de los sistemas naturales y a una aceleración del derretimiento glaciar. ¿Estás de acuerdo con que se desarrollen este tipo de actividades dentro de la Antártida? Dejame tus ideas en los comentarios o alguna temática que quieras tratar en próximos vídeos. Hasta acá llegó el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir armando vídeos, seguir mejorando el canal y el contenido. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y les mando un gran abrazo.